Y llegó el Santiago, con la santiaguera que está de moda, ella es Tati, Tati del Perú, y la gran orquesta internacional, Casavica, Casavica hermanos, Mike, Ronald, Hugo y Johnny Casavica. ¡Y se armó la jarana! Los años que vivimos, los años que pasamos, no puedes olvidarlo, no puedes mi amor, en casa solo me quedo llorando, mi corazón se cae cariñito. Los años que vivimos, los años que pasamos, no puedes olvidarlo, no puedes mi amor, en casa solo me quedo llorando, mi corazón se cae cariñito. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, te fuiste de mi vida, si te sabes cómo yo te quiero, cuando yo te amo, mi dulce amor. Dime por qué, por qué, por qué, te fuiste de mi vida, si te sabes cómo yo te quiero, cuando yo te amo, mi dulce amor. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, te fuiste de mi vida, si te sabes cómo yo te quiero, cuando yo te amo, mi dulce amor. Dime por qué, por qué, por qué, por qué, te fuiste de mi vida, si te sabes cómo yo te quiero, cuando yo te amo, mi dulce amor. Mira cómo baila, mira cómo goza, una vueltecita, otra vueltecita, Milton Pérez Acuña, sigo bailando, sigo gozando. Siempre tú no me olvidarás, siempre tú me recordarás, mis besitos, mis caricias, vida mía, algún día tú llorarás, algún día no sufrirás, como esto llora, no sufre de por ti. Saca mi papel, mirarás, siempre tú me recordarás Mis besitos, mis caricias, vida mía Algún día tú llorarás, algún día tú sufrirás Como estoy llorando, sufriera por ti Pásame la cervecita, Elías Aquino y esposa Jessy Rojas, ahora que dirás Elvis Torres y esposa Elizabeth Changaño ¿Y cómo va el santiadero de oro? Nelson Rupaya, Aquino y esposa Elizabeth Chaupari Elijas Una vueltecita, otra vueltecita